En pleno corazón de la Sierra de Aracena... ...Castaño del Robledo y Santa Ana la Real... ...son sin duda lugares donde abstraerse y dejarse llevar... ...por senderos que conducen a verdes parajes... ...llenos de arte y naturaleza... ...espacios que nos transportan a la esencia misma del Ser y de la Sierra. ¡Gracias!